No! No me jodas No me jodas No me jodas Fijar carro por 25 bobux Zarin No jodas ¡Frena! Ni cagando repito eso Zarin Ni cagando repito Llevame dulces Nadie me llevó dulces Para que me metan la mano al culo en el aeropuerto ¿Por qué nunca aceleras ahí? ¿Por qué nunca aceleras ahí? Acelero pero el carril es negro Me retiene Pero el carril es negro Es petróleo No sé qué es eso Que se hace más lento Y lo malo Dice el chavo ¡Ay! Voy a revivir Zarin No quiero perder más tiempo en mi vida No voy a perder más tiempo en mi vida Aparecimos en el fuego ¡Frena wevón! ¿Qué haces? Tranquilo Ahora sí aguas Te estoy diciendo que sí aguas Te estoy diciendo ¡Que dios que frenen la bomba wevón! 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 ¡Espérate!